Hola amigas, bienvenidas a una receta más. El día de hoy les voy a compartir unas recetas que son de aguas la michoacana, la famosa nevería que todos conocemos con ese dibujito de una guarecita. Entonces a mi me compartieron las recetas, se podría decir el recetario de las aguas la michoacana, yo digo que son las originales porque este recetario fue comprado, entonces pues a mi me pareció buena idea compartirles algunas recetas. Va a ser un video un poco corto, más bien dicho corto para que no se aburran. Entonces les voy a dejar las imágenes y ustedes van tomando captura de la receta que a ustedes les agrada. A mi me pareció buena idea porque pues las podemos utilizar en los bolis gourmet, como los que les he compartido y todo eso, entonces yo espero y les ayude todo esto, porque de corazón se los comparto y les deseo muchísimo éxito en todo lo que hagan. Y si tú vas iniciando tu negocio de bolis gourmet y es por eso que estás aquí viendo mi video, vas a ver que vas a tener muchísimo éxito, así como yo también lo he tenido en este largo tiempo, yo he tenido en este mundo de bolis gourmet unos seis meses. Entonces espero disfruten este video y cualquier cosa o duda no olviden en comentar. Y de favor les pido que se suscriban a mi canal para que les lleguen mis recetas. Gracias, igualmente por aquí están viendo mi cara como con cositas blancas. Ese va a ser parte de otro video, el porqué, que también les va a ayudar, es como un video de belleza, si se podría decir. Pues las dejo y que disfruten este video. Gracias por todo y por toda su ayuda que me han mostrado, tanto en Instagram como en el YouTube y Facebook. Y mil gracias y que tengan bonita tarde o si es de noche, que tengan muy buena noche o un buen día. Gracias. 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 Gracias.